Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 0500 Getafe ESP con anotación en los minutos finales Real Betis, donde milita el mexicano Andrés Guardado, logró valioso triunfo de 1 a 0 en su visita a Getafe, en partido de la fecha 30 de la Liga Española de Fútbol, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez. La solitaria anotación la consiguió el español Sergio León a un minuto del final, en el 89, y con ello darle tres putos de vital importancia a su escuadra, cuando pudo llevarse solo una unidad pero Francisco Portillo falló un penalti para el local, 65. Con este resultado en calidad de visitante, Betis llega a 46 unidades dentro de la clasificación general y ya está muy cerca de torneos europeos, concretamente la UEFA Europa League. Grande equipo, que viva el Betis, suma y sigue, felizpig.twitter.com barrasalde cvnk6k, markbartra, arroba markbartra, 2 de abril de 2018, NTXRDR-AGGV calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta. Traducido por Marie Arias